¡Cacá! 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 Y ahora ha llegado el momento que todos estaréis esperando. A ver... Esto es el momento más nervioso de mi vida. Ahora es el momento en que consulto a la chuleta. Ahí está. ¡Ciento! ¡Ciento! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Jope! ¡Venga la numerita! ¡Ay! Bueno, metemos el sonido básico de los DJs. Que es... ¡No! 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 A la falta, como no, calcificado sencilla. Mi sueño he hecho una liada. Estoy revocijándome. Y ahora viene el momento que mola Amazon, que por fin puedo hacer. ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Siempre feliz de ahí!